Bienvenidos a nuestro episodio de EPB Chat Podcast, espacio donde exploramos el mundo de la comunicación visual y el cartelismo. En cada episodio nos adentramos en los secretos, experiencias, desafíos y tendencias del arte y la creatividad. Soy Gaby y te invito a unirte en este apasionante conversatorio sobre el diseño local. Antes, quiero agradecer a Live Studio por acogernos siempre, a Café Galetti, que nos activa con un rico café, a Arma Tu Postre por sus delicias que nos alimentan antes y después de las conversaciones y a Latin Travel Collection por el apoyo de siempre. Muchas gracias. Además, les recuerdo que el concurso de Ecuador Poster Bienal está abierto y se pueden inscribir en www.ecuadorposterbienal.com y así conocer todas sus categorías. En esta ocasión, tenemos como invitadas a las chicas de la imaginativa. Con ellas vamos a conversar sobre el diseño local, que es un catalizador para la creación de emprendimientos que impulsan y reflejan la identidad de una comunidad. Exploraremos cómo el diseño gráfico, arraigado en lo local, puede fomentar la creatividad, la colaboración y el crecimiento económico sostenible. El enfoque del diseño local es la incorporación de la cultura, las tradiciones y los recursos locales dentro de un proceso de creación y desarrollo de productos, servicios o entornos reconociendo la importancia de la identidad local, la artesanía tradicional, los materiales regionales y las prácticas culturales, como elementos fundamentales para la creación de diseños significativos y sobre todo que sean relevantes. La imaginativa es un lugar con un espacio flexible y versátil, destinado a la difusión del diseño y el arte ecuatoriano en todos sus matices. Busca que su público experimente y conecte con diferentes disciplinas creativas y comprendan el valor y los beneficios, a través de teorías como conversatorios, prácticas en forma de talleres y el resultado final, showrooms. Sin más por decir, quiero dar la bienvenida a Majo y a Pia. Es un placer tenerlas aquí, chicas. Gracias. Hola, gracias por invitarnos. Bueno, para comenzar con este conversatorio sobre el diseño local, primero quiero conocer un poco sobre cada una, sobre Majo, sobre Pia y después podemos conversar sobre lo que es la imaginativa y cómo surgió. De una, bueno, yo me llamo Majo, tengo 32 años y soy arquitecta, además de eso hice un máster en comunicación arquitectónica en Madrid, que es un poco de mezcla de sociología con arquitectura, entonces por ahí va un poco la rama de la imaginativa. Y yo soy Pia, yo estudié diseño de productos, estoy recién graduada de hace un mes, creo. Y sí, o sea, empecé, creo, este proyecto de la imaginativa como muy temprano, pero no me arrepiento ni un poco. Está muy bien. Ahora, la imaginativa, ¿cómo surgió para ustedes? ¿Cómo? Entiendo que son ñañas, son ñañas, Martín. Pero quiero saber cómo decidieron formar la imaginativa. Bueno, todo empezó en pandemia, en realidad. Desde mi lado yo obviamente me quedé sin trabajo como la gran mayoría de personas y obviamente como arquitecta, era súper difícil conseguir trabajo. Entonces sí, yo literal me quedé en la casa como sin tener nada que hacer y me escapaba, me escapaba en el auto de mi mamá. Me trepaba en la cajuela, me ponía una cobijita y me llevaba a su casa. Entonces pasaba toda la mañana con mi ñaña y antes de eso habíamos tenido como esta conversación de, ah, oye, tú eres arquitecta, yo estudio diseño, hagamos algo. Pero eso era como que no se daba el tiempo para hacerlo. Entonces la pandemia fue como el momento ideal. El momento ideal. Sí, y literal, o sea, a ver, nosotros tuvimos como que la intención desde hace tiempo de tener como una tienda de nuestros productos, como que nosotras sacaron la línea de productos y esto como que en pandemia nos dimos cuenta que igual como que era un esfuerzo como full, full heavy, el como que el armar la página web, el armar el Instagram, el armar todo para solo tener como que nuestros productos. Y veíamos que igual había un montón de gente que estaba como en esto de, del emprender. Dijimos como que ok, podemos hacer esto como que muy bien, inventar, inventar, invitar a gente a que se una como que a nuestro espacio. A conocerles más. Ajá, y entonces como que de ahí empezó como que empezamos a escribir a gente como conocida nuestra que tenía sus emprendimientos para que se una a nosotras. Y no sé cómo, aceptaron. Igual gente que no conocíamos, así, las escribimos como que hola, te gustaría mandar sus productos y bueno. Ok, gracias. Hay una marca que sigue trabajando con nosotras que literalmente no nos conocimos ni siquiera en personas. Ajá, claro. Ajá. Porque son de loja, estos son uno del mismo. Ajá, sí. O sea, ahora no los conocí. No, ya los conocí. Ya los conocí. Pero, ajá, cuando abrimos la tienda, literalmente, cuando abrimos la tienda en La Floresta, vinieron como invitados y les vimos como ahí después de casi dos años. Sí. Claro, los dos años de pandemia. Bueno, para introducirnos un poquito más en el tema, ¿qué significa para ustedes ¿qué es el diseño? Ajá. Es el diseño. Es la clásica pregunta. Es la clásica pregunta que te hacen como siempre que empiezas un año, un semestre en la UBA, ¿sí? ¿Qué es el diseño? Y luego también tenemos esta discusión a menudo en la tienda porque, claro, hay como una línea muy delgada entre las cosas que son y no son de diseño, son y no son locales. Ajá. Entonces, es como súper difícil como tener una línea de esto sí es, esto no es. Sí. Entonces, sí, la verdad es que tenemos muchas veces esta discusión. Sí, porque ahora también, o sea, hay mucha gente que no necesariamente estudió diseño y que tiene como emprendimientos con cosas como súper conceptuales y como muy bien hechas, que es como ¿por qué no vas a aceptar esto? Es como, ajá. No necesitas como que tener el título, creo yo, para hacer unas cosas como muy, ajá, como que tener este proceso como... Sí, pero bueno, para nosotros yo creo que lo importante es justo eso, ¿no? Como que un producto tenga un concepto y creo que eso de hecho nos ha ayudado mucho a plantear como la imaginativa como tal porque a la final es partir desde un concepto hasta lo que es y es tratar de como no alejarte de tu punto inicial de como esto es y aquí es. Esto es lo que quiero. Ajá. Y luego como lo local, a la final yo creo que es un reto enorme hacer productos locales. O sea, yo veo muchas marcas que a lo mejor empiezan como produciendo cosas en el Ecuador pero luego, claro, tienes a Colombia al lado que, por ejemplo, si haces ropa te sale mucho más barato mandar allá, maquilar allá y traer acá y ya no haces diez prendas, sino haces doscientas y... Entonces es súper, súper difícil como mantenerte en lo local y creo que es un punto que debemos apoyar un montón para que siga creciendo todo el emprendimiento local en general. Chévere, ¿cuál es la importancia del diseño local y los emprendimientos gráficos para fomentar este tema de la identidad y de la cultura dentro de esta comunidad? A ver, ¿la importancia de...? A ver, ¿la importancia del diseño local y los emprendimientos? La importancia del diseño gráfico. Ajá, sí. En los emprendimientos gráficos para fomentar este tema de la identidad. Y quedarnos aquí. Bueno, en general, creo que en el diseño gráfico lo que nos parece súper interesante es hacer que se haga un producto. Creo que ahí está como el valor de tener un producto a partir de ese diseño gráfico. Ajá, es full valioso. Justo eso, ajá, eso también ha sido como algo que nos hemos dado cuenta en el, como que en el transcurso. Nosotras empezamos con un logo como que hecho por nosotras y que claro, siempre tuvimos como la intención de contratar a alguien que nos ayude obviamente en esa parte. Pero inicialmente obviamente no teníamos como el presupuesto para y ni siquiera sabíamos si es que ya a este entonces íbamos a seguir en pie. Claro, sí, sí. Entonces, claro, ya después cuando se puso muy real y ya tuvimos como el espacio físico, dijimos como no. O sea, de ley tiene que ser el que invertamos bien como en la parte gráfica. Y ahí nos ayudó Instinto Estudio. Y claro, tenemos un manual de marca increíble. Así es, gigante. O sea, tenemos como que aparte de nuestro logo, colores, tenemos como un montón de patrones de marca, tenemos como colores de aplicaciones, un montón de cosas. Sí, creo que lo chévere también es eso, es como que a la final nosotros queríamos basar mucho como que en nuestro producto en el Ecuador. Entonces fue como transmitir a través de la marca las cosas que tiene Ecuador. O sea, la parte, como que la parte gráfica justamente. La parte gráfica, colores, estaciones. A la final es como esta alegría de tu país. Entonces, ilustraciones y demás, claro, como que esa parte es un plus gigante. Igual como, ajá, creo que sí hemos hablado igual de que en productos como el tener esa parte gráfica reforzada es increíble. O sea, los productos que ves, por ejemplo, hay gente que tiene como estampados hechos por ellos. O sea, como que los textiles como con las ilustraciones de ellos. Ojo, ojo, o sea, son lindas. Es hermoso, ajá. Claro, es algo muy único, es algo muy de cada una de las marcas. Es que a la final el diseño gráfico es identidad. Exacto. Entonces creo que eso es como lo más importante del diseño gráfico. Y total, te abre una puerta gigante para seguir innovando. A nosotras, ajá, nos ha ayudado 100% como nuestro manual de marca para sacar un montón de productos. Incluyendo la arquitectura. Chévere. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que ustedes normalmente enfrentan como un emprendimiento gráfico en términos de competitividad? Con esto que conversamos de Colombia, por ejemplo. ¿Cómo lo sienten? ¿Qué desafíos han tenido? ¿Sabes qué? O sea, por un lado, creo que nuestro público, o sea, el hecho de comunicar todo el tiempo que son productos locales, que están hechos en el Ecuador. Y el mantenernos fieles a eso, creo que es también como... Porque nuestro público aprecia full los productos que están en Imaginativo. O sea, sí es cierto que hemos tenido como un par de personas que entran y es como, no hay descuento si me llevo cinco. Sí, pasa. Siempre pasa. Pero yo te diría que es el 1% de la gente que viene a la Imaginativo. Entonces, claro que sí hay un reto a la final en que exista Zara. Literal, claro. A la final existe Zara y te produce, no sé, 10 camisetas al día. Y tú, obviamente, como un emprendimiento pequeño no vas a poder jamás producir esas 10 camisetas. Pero, tienen un plus esa una camiseta que produce. Sí. Ajá, yo creo que suele eso. El poder como que contar todo lo que está por detrás de él, ¿no? Como, ajá, el tener esa historia por detrás que es lo que intentamos siempre comunicar. Que a la final esa es la única diferencia como que tienes contra la competencia que, ajá, que te cuesta... La cuarta parte de lo que te cuesta algo que, obviamente, fue pensado. Ajá, es algo único. Tiene como que todo su desarrollo por detrás, ajá, tiene una historia. De hecho, justo hicimos recién esta exposición que se llamaba Fondo, que era de... Eran cinco o seis marcas, bueno, eran como seis productos de cerámica que tenían como todo un trasfondo, así como... Tenían toda una historia por detrás. Y a la gente le encantó. Sí. Fueron literal como los videos que más reproducciones hemos tenido, así. Y todo, igual como la gente iba a ver... O sea, yo ahí como que, guau, esta es la guau, esta es la que vi en el video. Sí. Pero eso es súper lindo. O sea, que tengan ese público que de verdad valora todo lo que hacen y todos los emprendimientos o todos los proyectos que están dentro de la imaginativa, ¿no? Sí. Nosotras siempre decimos que amamos a nuestros clientes porque son hermosos. Siempre llegan como tan lindos, como que qué lindo todo lo que hacen. Y yo era como... Te amo. ¡Qué chaval! Ahora, ¿creen que en el Ecuador las personas estamos familiarizadas con el diseño local o que, sobre todo, valoramos la profundidad de esto? Sí. O sea, por lo menos... O sea, a ver, está creciendo, creo yo. Está creciendo. Está teniendo fuerza ya últimamente. Sí. Sí, muchísimo más. Yo sé que falta muchísisísima gente que como que pueda como lograr entender esto, pero sí existe. Sí. O sea, yo creo que haciendo un balance desde que yo me gradué. ¿No vas a decir por qué? Muy valencianita. Yo me gradué en el 2015 y no se hablaba jamás de nada de diseño local. O sea, es más, como no se hablaba de nada más que no pueda ser un arquitecto que no sea construir una casa. Entonces, creo que sí ha avanzado como muchísimo esa mentalidad de las personas y también de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces como que no crees como diseñador que puedes hacer algo y que en el país vaya a ser aceptado. Sí, igual creo que fue como full auge a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Que a la final nos obligaron a consumir local un poco. Sí, total. Gracias por eso, pandemia. Gracias, pandemia. Chevere, ahora, bueno, ya me comentaron cómo surge la imaginativa. ¿Cuál sienten que es el objetivo de la imaginativa como tal? Yo creo que es justo eso, ¿no? Como, eso también lo hemos hablado muchísimo. También es un gran dilema. Sí, es como algo que... No, pero sí, ajá, como que sí nos hemos dado cuenta que justo nuestra intención es como llegar a más gente y como seguir aumentando esta como cultura de diseño, ¿no? Que la gente como vaya entendiendo justo como el valor de todo este proceso detrás de las cosas. Creo que una cosa que nos ha ayudado un montón, hablando justo de eso, es que tenemos actividades continuas en la imaginativa que puedes hacer cualquier día. Esa es como nuestra idea, que puedas ir a hacer esa actividad que está ese mes. Y son actividades súper fáciles. Entonces, en realidad, no es que tienes que pensarlo demasiado, ¿no? Sino es como que pintar un toe, pintar las tazas, pintar así como diferentes cosas. Y nos hemos dado cuenta que es full ese público que a lo mejor le llama la atención como lo que es el diseño. Capaz no es diseñador como tal, pero a la final como que después de que termina la experiencia y tú le explicas como todo lo que tiene detrás, es como que ¡guau! Esa taza debería costar diez veces más de lo que está costando. Porque ya saben, el trabajo es difícil que es. Es como que me entrenan en quince días. O sea, quince días se demoran en hacer esto, pero... Claro, es que es diferente cuando ya entiendes el detrás, el cómo se elabora, cómo se da, y entiendes el valor de lo que significa, ¿no? Cada uno de los productos o de lo que hace la persona. Y creo que igual... Perdón. Algo que igual, ajá, como lo hemos tratado full, es que siempre, o sea, hemos cachado que siempre como todos los que nos graduamos de estas ramas como que diseño, arquitectura y artes, tendemos a como hacer todo como solo para otras personas que están en nuestro mundo. Entonces es como que son cosas como full conceptuales y abstractas, pero lo hacen así. Entonces es como que creo que ahí lo que nosotras intentamos hacer es como que todas estas cosas conceptuales y abstractas, hacerlas full entendibles para las personas que no estudian diseño ni nada de esto. Sí, y eso es súper bueno. Es súper bueno porque, como tú dices, a veces no se entiende o a veces te enfocas solo en ese grupo. Claro. Y claro, las demás personas no aprecian en realidad lo que es. Ahora que lo haces para todos, es mucho más chévere e incluso se apropian y les gusta, como su público. Ahora, bueno, ¿cuál es el impacto socioeconómico de los emprendimientos gráficos locales en las comunidades? ¿Cómo creen que es ese impacto? En las comunidades. En ustedes, ¿cómo fue tu emprendimiento? ¿Cómo fue el impacto socioeconómico? ¿Cómo manejan ese tema? Sí, es complicado porque creo que, ajá, como igual empezamos obviamente desde ultra cero, no tenemos como nada de experiencia. Eso siempre lo hablamos también, nunca hemos tenido como experiencia de nada de ventas, nada. Literal nos lanzamos, así. Claro, nunca habíamos vendido nada, ni un lápiz. O sea, nada, nunca en la vida, sí. Y claro, igual, obviamente, inicialmente, que teníamos dos ventas al mes, así. Claro, era full. Entonces, claro. Me acuerdo que cuando ya abrimos el espacio, en el primer mes vendimos 120 dólares. Y yo decía con mi hijo de madre, ¿qué ves? Ya soy millonaria, coño. Pero sí, era como esa emoción de como que ir creciendo. Y me acuerdo tanto del primer mes que abrimos porque, claro, o sea, desde que estábamos en línea, era eso, como que nos compraban. Y además, como los amigos de nuestros familiares. Los amigos de mis amigos. Y lo bueno. Y lo bueno, ya. Te voy a comprar esto. Te voy a comprar. Ajá. Claro, pero es full loco porque, obviamente, ahorita es como que ya llega mucha gente. Y entonces, como sí, te das cuenta de que sí tienes un campo, en verdad. Y sí, creo que sí hemos crecido igual, como, económicamente hablando, como, al mismo ritmo. Entonces, como se ve que sí tenemos futuro, creería. Sí. Pero sí, fue como una apuesta full grande también abrir el local de la floresta. Ajá. Porque, en realidad, claro, o sea, yo siempre digo como, o sea, algún contador vendió, veía, iba a decir, los números no les dan. De hecho, sí nos dijeron. No dijeron. Claro, no abrimos, pero primero, o sea. Ay, pero ¿por qué no se mantienen en línea? Les va a ir mucho mejor. Yo les recomiendo que sigan en línea. Un contador nos dijo. Y a nosotras, ya, pintando la pared. Ya firmado el contrato, ya nada. Y ahora qué hacemos, no, no, lancémonos. Si no nos lanzamos ahora, no nos vamos a lanzar nunca. Pero, claro, sí fue como un reto full grande. Un reto full grande y, claro, obviamente, también, como, nuestros papás nos apoyaron. Mi mamá, en especial. Nos dio ese primer capital que confió. Sí, yo ahora también pienso en retrospectiva, así como. Yo me les hubiera dado. Sí, sí. Como tengo un sueño de abrir una tienda y hacer talleres. Como, chuta. Será, ¿será que confiamos en estas personas? Pero sí, entonces, empezamos desde cero. Y yo creo que ahora sí. Pero han ido creciendo, que es lo importante. Sí, hemos visto muchos. Ven el resultado. Sí, sí, sí. Eso está chévedazo. ¿Cuál creen ahora que son las mejores prácticas para promover y respaldar el diseño local? 100% redes sociales. De verdad. O sea, yo creo que igual, nosotras no somos nada sin nuestras redes sociales. Sí, nosotras un día que no subimos un contenido, ya solo no va a ir persona. O sea, nosotros dependemos 300% de nuestras redes sociales. Entonces, como, o sea, como dueñas de un negocio, es como que sin redes sociales, no, no existiríamos. Literal, no venderíamos, ¿no? Pero de ahí, como consumidor, creo que la mejor forma de apoyar es capaz dándole preferencia a consumirlo. Ajá, o sea, también es como ultra utópico, porque obviamente, cachas que son cosas más caras. Pero tal vez como en ocasiones especiales que tienes como que ese chance de invertir un poquito más, a la final como que, por ejemplo, como para regalos o para alguna cosa así, es muy lindo como dar algo local porque a la final tiene como toda esta historia detrás. Y tiene como un valor agregado enorme, ¿sí? Sí, aparte como que nos pasa mucho que, por ejemplo, una persona compra ese regalo, le entrega a esa persona y vuelve a darse una vuelta en la tienda a la persona que le regalaron. Y dicen, ¿qué? Ay, me regalaron una cosa full bonita de aquí, vengo a ver. Sí, voy a ver. Entonces, es como, se empieza a crear como este círculo de consumo local que es súper lindo y súper valioso. Ahora, ¿qué consideraciones éticas y culturales ustedes creen que se debe tener en cuenta al diseñar y promover emprendimientos locales? Chuta. O sea, de hecho, sí nos ha pasado que vienen emprendimientos que no son tan éticos. Sí nos ha pasado. Sí, es complicado. Es full complicado porque, claro, a la final nosotros estamos poniendo nuestra cara para los productos. Entonces, como que a nosotras nos ha costado un montón. Llegar a tener como esos parámetros para... Poder asegurarnos siendo de que esos productos sí son locales. O sea, que esos productos sí están hechos aquí. Sí están hechos aquí. Claro, porque viene alguien y es como que, sí, son hechos aquí. No puedes decir como que, ah, ya. Claro. Que en un principio sí nos pasaba. Que venía alguien y nos decía, mira, esto hice aquí, en Otavalo. Como que, oh, de una. Entonces, como que, ah, qué lindo, qué guau. Y de pronto, no. No eran hechos en Otavalo. Claro. Son cosas que pasan full, pero creo que, o sea, también parte de ese crecimiento ha sido un montón de... Nosotras también tener un montón de parámetros para asegurarnos de que esos productos sí son locales. El conocer a esos diseñadores que están atrás de los productos. Y también que las personas puedan conocer a esos diseñadores. Nosotros intentamos hacer un montón de eventos en el que invitamos a los creadores de esos productos para que las personas puedan conocer a las personas que están comprando. Claro, de dónde son, cómo han trabajado el producto. Y, ¿cuál creen ahora ustedes que es el futuro de los emprendimientos gráficos locales? ¿Cómo pueden seguir creciendo? Creo que, bueno, creo que hay dos cosas. Por un lado, creo que la tecnología hay un montón a que puedas trabajar con otras personas de otros lugares. Entonces, creo que si hay ahí una oportunidad de que como emprendimiento gráfico puedes trabajar hacia otros lados. Creo que es un poco más difícil, por ejemplo, para mi rama, como la arquitectura, el trabajar con alguien que está, no sé, en China. Claro. Porque, claro, al final, como nosotros igual intentamos en un punto como estudio, porque nos llegaron seguidores igual como desde otros lados, y nos pedían como, ¿me puedes diseñar una pérgola en Chile? Y, claro, nosotros dijimos como que sí, de una diseñemos. ¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas del lugar? Chuta, no sé. Claro. ¿Cómo le mido? Ya, ¿y con qué madera hago? Hay la misma madera en Chile que acá. ¿Y quién suelda? ¿Y qué estructuras hay? Pues es como que empiezan un montón de preguntas que en verdad no es posible. O sea, no, 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 es súper difícil. Pero creo que como emprendimientos gráficos, sí hay esa ventana súper grande. Porque, por ejemplo, justo la chica que nos diseñó Instinto, ella es quiteña, pero ahorita está viviendo en Barcelona. Y ella la mitad del brief que nos hizo, lo hizo desde aquí, y la otra mitad lo hizo en Barcelona. Claro, nos reunimos por su bombilla, sí. Ajá. Entonces creo que ahí como es una ventana como full grande. Y luego, también la otra cosa que creo es que puedes concentrarte un montón en hacer que tu arte sea un producto. Que eso era algo que antes, como que yo jamás me había planteado, como antes de tener la imaginativa, el que puedas tener un bolso con el arte de alguien. Es como... Claro, tenemos un gran ejemplo, cacho, lo voy a decir. Sí, dilo. Que es la polette zapata, no sé si le cachan, que se llama polilunar en Insta. Ella es hijo de madre, así. Esa man es muy pro. Sí. Como que ella es artista, y es artista visual, y claro, ella como que tiene medias, tiene totes, tiene prints, tiene pañuelos, y como que siempre va sacando un montón de cosas. Tiene bucket hat, tiene un montón de cosas. Pues creo que es eso, es como que el buscarle muchos aplicativos a la parte gráfica, porque en verdad, creo que hay como un mundo gigante. Únanse con un diseñador de producto, cacho. A mí me ha servido, cacho. Y saquemos muchas cosas juntos, muy bien. Sí, pero eso es lo lindo, o sea, saber que el arte se puede maximizar, digamos, en cualquier lado. Sí, y justo también, en serio hablando, también nos hemos dado cuenta que creo que sí es como una comunidad súper linda, la que tenemos como entre diseñadores, como artesanos, y gente que tiene como sus propias marcas de cosas, es que en verdad como que creo que todos estamos súper abiertos como a colaborar entre nosotros. Entonces, como en verdad como no tener el miedo de escribirle a alguien para decirle como que oye, tengo esta idea, hagamos. Porque de ley hay muchísima gente, estamos 100% seguras de que hay muchísima gente como full abierta a colaborar y a sacar cosas. Bueno, creo que nuestro público y en sí su público ha sido muy enriquecedor esto. Creo que es una experiencia muy chévere poder conversar con ustedes, sobre todo del diseño local, de cómo han ido desarrollando la imaginativa, cómo se sienten con su proyecto, porque yo lo siento que están muy, muy familiar. Sí, es muy de corazón. Exacto, muy orgullosa de lo que hacen. No, pero sí, la verdad es que sí. Bueno, tengo preguntas del público que normalmente nos hacen. Ellos preguntaron, ¿cuál es su consejo principal para diseñadores y emprendedores que desean iniciar un proyecto gráfico local enfocándose de una manera sostenible? ¿Qué consejos les daño? Bueno, el primer consejo es que si quieren ser sostenibles, lo mejor que pueden hacer es producir localmente. Es literalmente, es que es literalmente el mejor consejo para hacer algo sostenible, porque a veces nos enfocamos en cosas que son como demasiado difíciles. Quiero decir, como, esto tiene que ser de un producto biodegradable, que no sé qué, que no sé cuánto. A lo mejor estás contaminando más haciendo ese producto biodegradable que es simplemente produciéndole aquí. Porque, sobre todo, ¿qué contamina más? Transporte. Eso es como lo que más contamina. Ponte a pensar que si tienes que traer un material de otro lado, todo lo que tiene que pasar ese material para que llegue acá, ya. Es full contaminante. Yo lo veo así. Pues, ¿y tú? No, yo creo que me mantengo full igual como en lo que estaba diciendo antes. Yo creo que sí es full valioso como al empezar el buscar esa ayuda igual de otras personas. Igual creo que hay muchísimas empresas que se han como... han tratado de sacar como alternativas para emprendimientos. Que eso creo que a nosotras también nos ha servido un montón. O sea, hay empresas que es como que hay plan para... hay como que planes para emprendedores que siempre como que te dan un poco de preferencia en cuanto a precio, por ejemplo. Claro. Entonces, como que el tratar de buscar eso, yo creo, porque, ajá, o sea, yo sé que inicialmente sí tenemos que ser algo como todólogos, pero creo que sí hay chance como de empezar a buscar esas alianzas que a la final nos pueden empujar muchísimo. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes darían sobre su trabajo y cómo dejar huella? Ay, qué profundo. Me sale del corazón. ¡Wow! ¿Cómo dejar huella? Sí. O sea, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Yo siempre le digo que tengo el síndrome del impostor. Pero para nosotros es súper subreal que nos llaman como... tienen admiradoras. Es como... Me tiran. No te creo. Es súper surreal. O que alguien venga a la tienda y diga como... Hola, Majo. Veo siempre todos los videos en los que sales. Y es como... Hijo de madre. ¿Alguien ve mis videos? Alguien me sigue. Esas 6 mil o 15 mil vistas eran reales, cacho. No, pero ¿sabes qué? Es verdad. Creo que siempre también hemos doblado de esto, de que sentimos que nos va bien porque somos buenas personas, cacho. Porque siempre intentamos, en verdad, siempre intentamos como que hacer las cosas bien. De verdad. De corazón, cacho. De qué bueno. O sea, entonces eso es como que en verdad como... Sí, como tratar de hacer las cosas bien, en verdad. O sea, como en serio, no mientan. No mientan que las cosas son locales. No mientan, no roben, no hablen feo. Pero sí, como que creo que somos unas personas como amigables, así. Sí. Y como full accesibles. No sé si accesibles es la palabra, pero sí es como... Cualquier persona nos puede ir a conversar de algo y nosotras vamos a estar ahí como... Chiquita, así. Tiene esa apertura. Ajá. Sí, y creo que... Creo que también es eso, full, como que nuestros videos somos nosotras. O sea, somos nosotras siendo nosotras. Ajá, eso. No es nada... Muy real. No es nada como que vamos a grabar y a ver qué vamos a hacer. Es como que lo pensamos un poco, pero realmente somos nosotras siendo nosotras. Es la verdad. Eso. Sean ustedes mismos. Y hagan las cosas de corazón. Chévere, chicas. Bueno, para finalizar, coméntenos ¿dónde podemos seguir su trabajo? Estamos en todas las redes como la imaginativa. Tenemos... En todo. En todo, literal, tenemos todo. Nos encanta abrir nuevas redes. Recién. Recién abrimos el TED. El TED. Ajá. De Instagram. Estamos también ahí. Pero bueno, como que... La verdad, como a la red que más cariño le tenemos es la Instagram. Ahí es como que siempre seguimos todo. De ahí, bueno, tenemos TikTok. Pero en TikTok igual también. Ajá. TikTok. Y ahora Threads. Y obviamente en nuestro espacio físico que son siempre bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la Francisco Salazar entre Andalucía y Toledo. En la floresta. Van a ver un letrero rosado. La imaginativa. Chévere, chicas. Muchísimas gracias Majo y Pía por este espacio, por estar con nosotros en este episodio, por compartir sus experiencias, su conocimiento, por hacernos reír, por ser ustedes, literalmente. De seguro ha sido muy enriquecedor para mí y para el público que les está viendo. Esperamos tenerlas nuevamente con nosotros y compartir muchísimo más. Gracias a todos y a quienes nos apoyan constantemente para poder compartir este espacio con ustedes. A Live Studio que nos acoge siempre, a Café Galetti por traernos siempre ricos productos, a Arma tu postre que nos endulza siempre y a LTC por los maravillosos regalos para nuestras invitadas. ¿Qué les voy a hacer? ¡Sí! Un chocolatito de valentí. ¡Qué rico! Gracias. Eso es para ti. Pía. Disculpa que no te... No alcanzo. Espero que los disfruten. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias. Gracias por recibirnos. Nos vemos en el próximo EPB Chat. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook arrobaecuadorpostervienal para saber de nuestros próximos invitados y dejar sus preguntas.